Gente, hoy tenemos buscándonos en Akinator Nunca en mi vida creo que me busqué en Akinator No me acuerdo de vez que haya buscado en Akinator Pero, bueno loquito, hay una primera vez para todo Lo que digo, ojalá estar Me haría bastante ilusión porque yo de chiquitito Un planazo era juntarme con mis amigos Pensar en la roca, buscarlo en Akinator Pensar en Hulk, buscarlo en Akinator Pensar en la teta de la mamá del Mati Y buscarlo en Akinator No solo nos vamos a buscar en Akinator, sino que también nos vamos a buscar en Google A ver que aparece Buscándonos en Google y buscándonos en Akinator Vamos a buscarnos en Akinator Necesito que me ayuden, necesito que estén ahí presentes en el chat Que respondan, si hay que putearlo a este hijo de puta Lo puteamos Chavales, arrancamos ¿Tu personaje es una mujer? Por lo que tengo entendido, no Es muy loco el Aki El Aki es re loco, a mí me hizo flashear muchas veces, guachín ¿Tu personaje tiene alguna placa de YouTube? Bahé, boludo, re discriminante ¿Tu personaje es conocido por su relación con el fútbol? No No somos dados, no somos la bola Claro, no ¿Tu personaje es cantante? Güey, yo unos temas tengo No, mentira ¿Es mexicano? Por el momento, actualmente no ¿Tu personaje tiene piernas? Bueno, por ahí no Y si ya puse si es real y tiene piernas que me quiere reducir el filtro, maestro ¿Tu personaje de Estados Unidos? No Ojalá Ojalá, claro ¿Tu personaje de nacionalidad argentina? Sí, vamos ¿Tu personaje es estranged en Twitch? Se viene, ya arrancó por la izquierda del genio del fútbol Arrancó por la derecha, perdón ¿Tu personaje es cual Minecraft? No ¿Tu personaje es hincha de Boca Junio? Ya tiene a Davo, ¿ves? Ya lo tiene a Davo ¿Tu personaje está relacionado con TikTok? Sí, bueno Ojo está ¿Tu personaje es musculoso? Y yo podría... Probablemente Sí Probablemente ¿Tu personaje tiene rulos? No Bueno, pará Pará No, seguimos Sí ¿Es el novio de Silvio Gamer? ¿Soy novio de Silvio Gamer? No, no, verdad ¿Tu personaje tuvo alguna pareja famosa? Sí ¿Tu personaje odia la frontera? Ya dije que mexicano no soy ¿Tu personaje tiene un hijo? Que yo sepa no ¿A tu personaje le gustan los hombres? Y pues 2019 me pintaba ¿Tu personaje está en la música hace mucho tiempo? No Ojo ¿Tu personaje tiene una hermana? Eh, pone que sí Sí, ok ¿Tu personaje es gay? Sí ¿Tu personaje ha hecho un reto de 24 horas? Sí, he hecho muchos retos de 24 horas ¿Sí? Sí ¿Tu personaje es uruguayo? No No tengo ganas de que aparezca pero no sé que va a aparecer ¿Tu personaje tiene un hermano o alguna hermana? Sí Dale ¿Tu personaje es el menor de la familia? No Ay, boludo Alejo y go, a la puta madre Una vez más ¿Tu personaje ganó un torneo de Wimbledon PT Tournament? Yo peteando no gané ¿Tu personaje de origen argentino? Sí ¿Tu personaje tiene un bebé? No La puta madre ¿Tu personaje se junta con raperos argentinos? Sí ¿Conozco al Dodi? No ¿Tu personaje es un zombi? No, chicos, yo me quiero matar ¿Tu personaje trabaja en Luzu TV? Mateo Mateo Me aparece, ¿Tu personaje trabaja en Luzu TV? No Pero hago radio Esa es radio, pero no Pero quizá un ching random piensa que sí ¿Tu personaje aparece en Winx Club? No, yo no En series porno, no ¿Tu personaje tiene 10 millones de suscriptores? Probablemente ¿Tu personaje dueña una mansión? No, 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 no ¿Tu personaje tiene el cabello con puntas verdes? No No, no vivo con mi mamá ¿Tu personaje hace videos para la plataforma TikTok? Sí ¿Tu personaje tiene una versión alterna de sí mismo? ¿Qué es esto? ¿Tu personaje tiene una novia llamada Nicole? No, pero Nicole se llama mi hermana ¿Tu personaje viste de verde? No soy fade Nah, yo me pegó un tío Yo le fallé a mi mamá, amigo, eh Yo le fallé a mi vieja, amigo Yo le fallé a mi vieja No apareciendo en Aquinator Barbudos, pelotudo Me salió Frank Titi y Jero Liker Los quiero a ambos, ojalá que se tomen esto con humor Pero yo ahora tengo ganas de romperme un dedo contra la pared Porque yo quería aparecer en el Aquinator ¿A quién buscamos ahora, chat, en el Aquinator? ¿Puedo buscarte a vos, Mate? ¿Te parece? Dale, no voy a aparecer Para mí vos aparecés ¿Apostame una nuquita que te busque? ¿Te encuentro? Bueno, dale, dale ¿Tu personaje ha hecho algún reto de 24 horas? Sí ¿Tu personaje está relacionado con el Cookman? ¿Qué mierda es eso, no? ¿A tu personaje le gustan los hombres? Sí ¿Tu personaje lleva dos coletas? Sí, tenés dos coletas ¿Tu personaje fue nominado en la Coscuermiagur? Bueno, estás lindo ¿Cómo sacan una conclusión de estas preguntas? Siento que no hubo indagatoria Uno en el chat si se parece al nono Mate, escúchame, flaco ¿Volvés a repetir las frases si crea? Y te saco el destino y las patas del orto Si crea, que pelotudo Que sos el negro gastux ¿Tu personaje vive con sus amigos? Sí ¿Tu personaje es musculoso? No Sí ¿Tu personaje se hizo famoso gracias al Minecraft? No ¿Tu personaje está relacionado con Rodrigo Carrera? Tengo un video con él ¿Tu personaje es parte de la Coscuermi? Sí No ¿Tu personaje es grosero? Sí Err ¿Tu personaje se parece físicamente a un perro? Sí, por lo que yo sé, no ¿Tu personaje vive con su gato? No Vive conmigo ¿Tu personaje es Red Velvet? No ¿Tu personaje está relacionado con el Fortnite? Sí ¿Sí? Sí ¡Ay, boludo! ¡Me cagué todo! Ey, me la comí, eh Ahora quiero buscarme en Google A ver Quizá no aparece nada, eh Seguramente no aparezca nada Manudons What the fuck? Mató, desapareció Manudons, edad Manudons, novia Manudons, twitch Manudons, altura Manudons, cumpleaños Manudons, tiktok Manudons y la coneja Manudons y Juli ¿Cuál tocamos, chat? ¿Cuál quieren? ¿Y la coneja? A ver, Manudons y la coneja Manudons y la coneja La coneja, chicos Estos menos ella, eh Si les soy sincero A ver, voy a buscar Manudons, twitch A ver que aparece ¡Ehhh! ¡Chicos! ¡Estoy en Famous Birthday! Nah, ya arrancamos como el orto Ya está mal mi cumpleaños, boludo La puta que me parió Ya arrancamos mal Arrancamos como el orto, boludo Cumpleaños Octubre 25 del 2002 24, cumple yo Creador digital Conocido por su cuenta de tiktok Manudons1 Que ha ganado 700.000 Seguidores por su comedia De situación Tendencias y dúos Curiosidades Utiliza su cuenta de Twitch ManuHD Para charlar con los fans Y no sabrán que la uso Para ponerla, boludo Asociación Augusto Jiménez Me mato Chicos, no, no Que me estén diciendo esto Me motiva totalmente como streamer, eh Yo les digo que si ustedes Me vuelven a repetir Si Manu Tu contenido se parece Yo agarro Dejo las redes sociales Arranco arquitectura Me lleno de guita Y ustedes se van a la Chau Chau